Bebé, dime cómo hago pa' quitarme la gana de estar con usted Hace días que no puedo dormir Pensando en tu cuerpo Me enloquece cuando bailas así Extraño tus besos Mis labios se alimentan de ti Con la mano pa' arriba, mamá Movimiento de cadera sensual Ella tiene un flow demasiado animal La chica es sexy Con la mano pa' arriba, mamá Movimiento de cadera sensual Ella tiene un flow demasiado animal La chica es sexy Baby, me muero de las ganas de hacerte my girl Besarte por el cuello, recorrer tu piel Tenerte toda la noche hasta el amanecer Y yo sé que tú quieres más Yo la tengo en mis pensamientos Ella a mí me vuelve loco Cuando la toco lentamente con mis manos la provoco Se lo hago a mi manera En la pose que ella quiera Si tú sabes que yo soy fachini boy Con la mano pa' arriba, mamá Movimiento de cadera sensual Ella tiene un flow demasiado animal Ella tiene un flow demasiado animal La chica es sexy Con la mano pa' arriba, mamá Movimiento de cadera sensual Ella tiene un flow demasiado animal La chica es sexy Mami, yo te quiero para mí Nena, me enloquece tu cuerpo Baby, solo dame un kiss Beba, qué rico tus besos Mami, yo te quiero para mí Nena, me enloquece tu cuerpo Baby, solo dame un kiss Beba, qué rico tus besos Bebé, dime cómo hago pa' quitarme la gana de estar con usted Hace días que no puedo dormir Pensando en tu cuerpo Me enloquece cuando bailas así Extraño tus besos Mis labios se alimentan de ti Con la mano pa' arriba, mamá Movimiento de cadera sensual Ella tiene un flow demasiado animal La chica es sexy Con la mano pa' arriba, mamá Movimiento de cadera sensual Ella tiene un flow demasiado animal La chica es sexy 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 Lo volvimos a hacer De romántico Pachini Ok Girl Music El fenómeno Beba Esto no se aprende Con esto se nace Oye socio No paramos No Porque no hay obstáculo que nos paren Ok No hay No hay No hay No hay No hay No hay